El silencio de tu boca me hace dar Yo quisiera que tu corazón hablara Y partiera tu pecho en dos pedazos Y esa duda que nos mata disipara Vas callando lo que el corazón te mata Aunque sabes que tú misma te desveñas Si dejaras ese orgullo que nos daña A los dos sin razón porque te empeña No debemos callar si nos amamos Ser felices los dos es lo que importa No debemos callar el ser humano Ser cuchillo de nuestra carne propia El silencio de tu boca me hace dar Yo quisiera que tu corazón hablara Y partiera tu pecho en dos pedazos Y esa duda que nos mata disipara Vas callando lo que el corazón te mata Aunque sabes que tú misma te desveñas Si dejaras ese orgullo que nos daña A los dos sin razón porque te empeña No debemos callar si nos amamos Ser felices los dos es lo que importa No debemos callar el ser humano Ser cuchillo de nuestra carne propia Ser cuchillo de nuestra carne propia